bienvenidos a un vídeo más de amigo mimoso rider son las 6 42 de la tarde del día sábado y nos dirigimos a ducati de dalas y disculparan los pollos y la garganta garraspienta que me cargo el día de hoy pero andamos como que me ando queriendo poner este enfermo y nos dirigimos le repito este a ducati de dalas que van a tener los modelos 2020 en exhibición a partir de las 7 de la noche hasta las 9 y en especial quiero ir a ver a la street fighter b4 que la van a tener ahí se supondrá que también tendrían que tener la panigale b4 y la panigale b2 todo esto en modelos 2020 y también tiene van a se supone que van a tener la multistrada y la rediseñada o un modelo nuevo o algo así no estoy muy seguro de la diabo que es esta crucer deportiva que es una belleza una bestia absoluta entonces nos dirigimos ahorita para allá no no me sé muy bien el camino así es que espero no extraviar me pero como me robaron mi red mount pues no puedo poner el gps así es que lo que hice fue más o menos fijarme por dónde es y lo traigo en la memoria en la cabeza a ver si no me pierdo oído solamente un par de veces allá a ducati y han sido un par de ocasiones así esporádicas no es que me la viva y este me encantan las ducatis tal vez no es una marca que yo este compraría y no porque no me alcance sino porque pues por los mantenimientos son motocicletas este caras de mantener y prefiero tener algo para disfrutar que sea un poquito más económico mi camarada jorge que vive en austin que fue con el que fui el año pasado a las carreras de moto jefe ayer fue a este mismo evento pero en la ciudad de austin ya que este evento está por 20 ciudades alrededor de los eeuu y ayer le tocó a la ciudad de austin y me estuvo mandando unas fotografías y la neta que si está bien chingona pero no hay como verla en persona y él fue porque él sí está interesado en cambiar su mt 10 por la street fighter b4 y vino para el show de motocicletas de dalas en el mes de enero vino de austin para acá y fue conmigo para allá al show pero ducati no se presentó pero si tuvo la oportunidad de ver en persona la z h2 que era la otra motocicleta que pues que tiene en mente él está indeciso o estaba indeciso entre la street fighter b4 y la z h2 que las dos personas que tienen este configuraciones muy parecidas pero la ducati es más un poquito más costosa tanto de comprar como de mantener pero tiene sus ventajas es más ligera me parece que en potencia más o menos ahí se van así es que yo creo que a él le faltaba ver la street fighter b4 y ayer que la vio yo creo que ya se decidió yo pienso que si se va a comprar la street fighter b4 porque inclusive ya tiene apalabrada no apalabrada si asegurada pero ya habló con un vendedor y si quiere comprar una pueden entregársela en el mes de abril o algo así porque aún no están disponibles me imagino que ahorita los que estén ahí podrán este pre ordenar la suya o podrán comprarla no sé cómo voy a hacer el rollo ahorita vamos a ver qué onda lo que sí les puedo decir es que la tienda de ducati de dalas por fuera se ve así bien fea el lugar está feo donde se encuentra la zona está un poquito así como fea pero por dentro esa tienda es una chingonada desde accesorios hasta las motocicletas que tienen allá adentro son una pura chulada así es que les voy a dar un pequeño paseo un pequeño tour si es que me dejan grabar si no me dejan grabar pues me imagino que por lo menos si me permitirán grabar los modelos 2020 que vamos a ver así es que ya nos vamos a subir al freeway y esto se va a poner muy ruidoso así es que nos vemos allá carnalitos andamos en dalas y como siempre carnalitos un puto de desmadre aquí ahí va la ambulancia siempre pasan cosas aquí en esta área de dalas desafortunadamente pero bueno a ver si damos ahorita con ducati de dalas que es uno de los pocos dealers de ducati ahí en el área no sé si haya otro más cerca pero este al menos es el único que conozco posiblemente haya otros dealers que vendan también ducatis pero un dealer exclusivo de ducati sólo conozco este que andamos cerca de lo que es el centro del downtown ese edificio verde todo eso que se ve al fondo ahí es el downtown según yo es para allá atrás no miento estoy adelante ahí están todos los biker brothers ahí está ducati no me recordaba bien pero ya está llegando la bandera así es que vamos a meternos una pinche vuelta me llama cabra y aquí va a estar toda la bandera de ducati están hasta los policías esto no es crámbler bueno vamos a ver qué tranza carnalitos entrada con carpeta roja carnalitos a la concesionaria de ducati y como pueden ver ya hay bastantita gente vamos a ver qué onda y aquí está uno de los modelos 2020 pero como pueden ver la tienen tapada y aún no la destapan así que vamos a estar al pendiente ahorita que la destapen para poder observarla vamos a ver las clásicas hieleras tenemos las tucati clásicas de competencia una 999 no sé qué modelo sea pero está en chingón sota totalmente de competencia esta moto que les parece estas veces es decir de que son dos mil catorce superleyera 34 mil chulucos por si la quieren comprar Tiene ese color rojo Pero como anaranjadizo Se puede ver a diferencia el color Entre esta y la que está a su izquierda Una chula, una belleza Aquí tienen la Panigale B2 No sé si sea 2020 o 2019 Pero está poca madre Si me compraron una Ducata Me compraron esta o una Multistrada Esta es la famosísima Panigale B4S Vean nomás esta máquina Es la Panigale 1299 Final Edition, la R Y chequense los escapes Akrapovic Doble En titanio El azulito que se ve en el escape de allá Es una belleza esta máquina Son las Ducati Super Sport Esas dos, la blanca y la roja Son versión S Y esta es la versión más económica Que cuesta como 2 mil 3 mil dólares menos Pero son una chingonada como quiera Pinche pedazo de máquina Es una Ducati B4 S Yepi Corse La versión GP Los colores mate Hombre, están una chingonada Ahora el viernes que me paguen Voy a venir por ella Ya dije Se cuestan un huevo Y la mitad del otro La que quiero Para la que me alcanza La 2020 Diabo Es que elaling En la década Questa Cada marca Mi Entre Es Que Entre Amor Muy Questa Y Amor Agnó El Para There you go. How about that? No, 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 no. Okay, all right. All right. Thank you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ven el Ducati si están caras, porque si están caras, tampoco están como que inalcanzables, o al menos yo no las cito, o sea, yo sé que para muchos pues si son inalcanzables, pero para el Mimoso si pudiese en un futuro adquirir una Ducati si yo quisiera. Este, no es presunción ni nada, simplemente pues estoy diciendo que para Mimoso es alcanzable o es posible tener algún día una Ducati, no en un futuro cercano. Pero hoy, a lo que vi hoy, si yo me comprara una Ducati, definitivamente sería una V2, esa motocicleta está chingoncísima y no tiene la exageración de poder que tiene la V4. Yo creo que me sacaría un pinche chingo de miedo en la V4 porque tiene más de 200 caballos de fuerza y pues es increíble. Y cuesta la V2 16,480 dólares, entonces sí está como que está el precio de la R1, de la ZX-10R, de todas esas motocicletas de mil centímetros cúbicos con configuración de cuatro cilindros en línea, aunque tiene menos potencia que ellas. Pero, este, a lo que ha mejorado mucho Ducati es en el servicio que se tiene que hacer para ajustar las válvulas. Antes se hacía, no sé exactamente a las cuantas millas, pero ahora se hacen hasta las 15 mil millas, lo cual es maravilloso porque todo el mundo se quejaba de que por los servicios, aparte de que eran caros, eran muy pronto y muy seguidos. Entonces, no te tienes que preocupar por ese ajuste de válvulas, que no estoy seguro cuánto cuesta el servicio, pero son como dos mil bolas. Ahora es a las 15 mil millas y para que le meta yo 15 mil millas a una moto, pues duraría bastante. Así es que, carnalitos, ojalá les haya gustado este video, ya estamos en el freeway, sigue haciendo bastante aire. Ya saben que si no se han suscrito a mi canal, píquenle al botón de suscribirse y a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que suba un video. ¡Suscríbete al canal!